¡Suscríbete! Ya la veréis, ¿vale? Y bueno, yo ya estoy listo Vamos a ver, listo Nada, misión complicada, larga Y muchas cosas que exploran Estamos en un centro de investigación Ahora, venga, vamos a tope Si habéis visto más gameplays de SWAT 4 Ya sabréis la equipación que tenemos, ¿vale? Como siempre, la bala de pimienta y demás Sí, que nos gusta tener la máxima puntuación Vale, ya sabes dónde tienes que estar apuntando, ¿no? Sí Ahí vienen Venga Dice, pira, como siempre, ¿cómo no? Hay otro seguro Seguro, no me atrevo Voy a darle con la otra, no sé si llego Lo escucho a la derecha Vale Cuidado, el buque de la tos Vale Que no te abran la puerta por ahí, ¿eh? Voy a detener a este y aquí está dentro Yo voy a informar aquí Aquí el COT, aquí equipo de asalto El civil está herido, pero vivo Equipo de asalto a COT Civil herido, necesita atención médica, preparaos ¿Sí? No, esta no Ah, vale Por la Es verdad Venga, va Empezamos cuando me senta, ¿no? Que te calles ya Vale, sí Cierro la puerta Cuidado Intentando decir frases que se entera aquí la peña Vale Y desalentamos Mira tú, vale Te curo Hay uno Hay dos Hay tres Abro con los dos Hay tres y un rehén Si una cosa hemos aprendido es que si no vamos rápido lo matan Tienes dos, dos justamente a la derecha y otro a la izquierda al fondo Vale Tres, dos, uno, ya Entramos Entra, entra, entra El otro no está tosiendo, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado Mantén a esos dos, que aquí hay otro Hay dos aquí, ¿eh? Espera, espera, espera Mantente, mantente ahí Vale, están tosiendo, están tosiendo Vamos Tiradlas Vamos Tiradlas Ay, ¿hay ayuda o no? Venga Cuidado, cuidado, lobo Tírala, tírala al puto suelo ya Cuidado que te van a meter un tiraco por aquí sin que te des cuenta Voy a coger las armas Curre, curre No la tiran, ¿eh? A veces Sospechoso contenido listo para la recogida Tira puerta No me fío una puta mierda Joder, estoy yendo muy a saco, pero es que... Si no... Vale, bueno, estoy aquí contigo ¿Has entrado? Eh, hay un huevaco por informar ahí dentro, hermano Ah, ahora nos encargaremos de ellos Hostia, al suelo, lo siento, te he disparado Venga ¿Por qué no detenéis a esos lunáticos? Están lotos Que te calles Me cago en, macho, aquí la peña, chaval Aquí hay una puerta abierta, muy sospechosa Ahí tienes a otro, Alex Voy a arrestar arriba, ¿no? Eh, sí Hay un huevaco, ¿eh? Espérate que este quiere el salseo Sí Hostia, qué susto, ¿eh? Lo siento, es que... Hostia, cuánta peña sin arrestar, chaval Venga, va Hombre, hemos hecho ahí una limpieza Una buena limpieza, es muy interesante, pero bueno Primero los chavales estos Que son más sospechosos Vale, vale Y ahora tenemos que ir por la puerta esta Sí, más prácticamente He gastado una granada de humo Que he visto ahí que se habían acumulado dos Y tienen la granada Eh, ¿me sigues? Sí, sí, te sigo, te sigo ¿Por aquí? Vale, ¿por cuál? Voy a cerrar ¿Miro? Ahí no sé si habrá alguien, pero bueno ¿Miro o no? Sí, sí, mira, mira, mira Yo voy a mirar aquí, de mientras Vale No hay nadie, solo hay una escala hacia abajo Que creo que comunica con la otra planta Aquí hay dos puertas Una puerta individual y una doble Y están cerradas las dos Vale, pues entramos por aquí primero Sí Y así ya nos olvidamos Creo que no hay nadie, está bastante Lo parece Y esa puerta está donde antes La hemos estado ahora mismo ¿Sí? ¿A verá? Sin problema Sí, perfecto Vamos por aquí ¿Voy ya? ¿Estás? Sí Te cubro La que da miedo es esta de aquí A ver ¿Qué hay? Una habitación muy amplia Seguramente hay bastante peña aquí Abre yo A ver ¿Me sigues? Sí Bueno, yo voy de pie, ¿vale? Que si no, te puedo dar una bola de pintura sin querer ¿Sabes dónde es el típico sitio? Aquí Aquí para que te la lie Mira, está abierta ya Mira, está ahí, está ahí, está ahí Dale Yo no lo veo Venga ¡Ey, ey, ey! Ya está ¿Estás bien tú? No, no, no Que no Que no está Aún no, aún no Macho Pero tú, ¿tú estás bien? Me han dado un tiraco, chaval Venga Que tiraco me ha metido, chaval No, ya he visto ¿Qué te...? Esclavo ya Ya está, ya está Perdón ¿Has visto? Pensaba que se había... Se había dado por vencido Y va, me mete un tiro, chaval Vaya, chaval No te puedes decir una puta mierda de esto, chaval ¿Dónde está? En el torso, pies Eh, en el pie Qué cabrón, chaval Aquí hay gente No acendes la linterna Vale Vale No me ven La cámara de seguridad Vale Por aquí ¿Qué hay en esta puerta? Vale ¿Qué hay aquí? Observa Este cubro Ah, vale Esta es la otra puerta Donde no pudiéramos haber salido Vale Ah, abro aquí Hay peña Eh, ponte aquí luego A un lado ¿Vale? Vale ¿Listo? Sí Ahora Si hay rehenes, dispara igualmente Venga, ahí está tan solo Que la hagas ya Vale Entro Se ha ido por allí, dice Esta es la otra sala Que te fías de ¿Ves? Y esta dice lo mismo Al puto ¿Te pides un puto solo ya? Venga En la capucha, tío Vamos a empezar a arrestar Bueno, pueden aparecer enfrente Pero bueno Vale ¿Me entro y ahora? Aquí tienen que estar Segundo de dios Están aquí Tú aún tienes la granada de humo ¿Eh? ¿Tú tienes la granada de humo? A siempre vista no se ve nada Vale Estarán en las esquinas Seguro Eh, abro, ¿me sigues? Sí Eh, aquí hay que vigilar Las escaleras también Puedes tenerlo ahí perfectamente ya Aquí hay uno ¿Se ha dado cuenta? No, no, es un rehen Ah, vale La escalera Tiene que haber una solución mejor Si está abierta Ahí está Mira, 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 mira Vale, le hemos dado, le hemos dado Tiene que haber más Aquí la alarma Está aquí abajo Ya he pillado la escopeta Vigida, aquí tiene que haber más Aquí no hay nadie Aquí arriba no hay nadie Esta es la puerta cerrada ¿Has informado de este de aquí abajo? Eh, sí Sí Yo voy a restar aquí Yo te cubro Que pueden aparecer por aquí arriba Y lo sabemos perfectamente Que te calles, gilipollas Vamos, va Ven por aquí, hermano ¿Estás bien ya, tú? Bueno, ya estarás bien Sí, sí, se lo mando donde está en la pierna y ya está Bueno No son No restan tantos Vale, tenemos Tenemos dos Así lo que vamos a hacer es La de la granada Abro con C4 Con C2 Y tú tiras la granada Vamos Lo máximo que podemos hacer ¿Vale? A ver Tú prepárate Vale Sobre todo Apunta A la derecha ¿Vale? ¿A la derecha? Sí Como si la quisieras tirar por aquí ¿Hay una feita? No ¿Listo? Sí 3, 2, 1 Abro Toma Entramos Están aquí, están aquí Corre, corre, corre Entra, entra, entra Venga, al suelo Cuidado que estoy tosiendo Estoy tosiendo Vale No lo va a hacer No lo va a hacer Alex Voy a darle con la otra Voy a darle con la otra Vale, yo le mantengo con esto ¿No? Vale Fuera Fuera A ver muchachos Vale Yo tengo más ganas de agua Lo tengo ¿No? Venga, es que es una por persona ¿No esposas? Ah, vale ¿Sí? Sí Esta puerta Va a ser clave Va a ser clave Uy, qué susto Estoy viendo ahí uno con máscara Y ya está arrestado Vale Se está labiando esto Bastante Pero bueno, sigamos ¿Abro la puerta sin más? ¿O miro? Mira, mira Que muestra detrás perfectamente ¿Cómo vamos a la misión? A ver Uf, aún queda Intentaremos completarla Vale, ahí hay rehenes y una puerta enfrente La policía La policía Vale, cuidado Que aquí hay un huevo de peña Por fin Por fin Que no hables mucho Que... Vale, cierto Detrás de sal Pero qué lag, tío ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué lag? Vale, a ver Vamos a mirar primero por esta puerta Detrás de esa puerta puede estar perfectamente O vamos a... Arrestar a la peña Vale Vale, hay un pasillo vacío Pasillo vacío Pues voy a mirar yo por aquí de mientras, ¿vale? Vale, no te puedes imaginar lo que se me está petando esto ¿Pero por qué? Lagueando más que petando No sé por qué Si a ti te va bien Mientras se pueda soportar no pasa nada Aquí hay una chavala muerta En el suelo ¿Esta puerta de aquí qué? A tu izquierda, cuidado Ah, vale Aquí Detrás de dos puertas más Igual que esta Hay uno apuntando No sé si te recorra las dos de esa Bueno, pero Ahora quizás ya Sí, como que cambia las situaciones pues Voy a mirar, ¿vale? Cúbreme Joder, macho Vale Tenemos un muerto de enfrente Y un pasillo Bueno, una habitación Con dos puertas más Cerradas o abiertas Cerradas Uf, pues ahí detrás tiene que estar ya Aquí otras dos puertas Mira, mira Mira tú, mira Bueno, es que a mí se me la dio Es igual, es igual Ya estoy mirando Vale, aquí tenemos la planta superior del principio de la misión, ¿sabes? Vale, vale Pues no quedan muchas salas ya, ¿no? No Va quedando menos No sé por qué, pero Por aquí Por aquí, hermano Voy a cerrar, voy a cerrar aquí Observa, yo te curo Vale Y aquí Y aquí ¡Lol! Hay tres personas y un Ren Vale Y están apuntados todos al Ren, ¿eh? ¿Ah, sí? Granada super, hiper, mega importante ya, ¿eh? Vale Están todos de cara Abre, abre tú cuando quieras ¿Sí? Sí Tres, dos, uno Ya Están todos ahí Vale, buenísima, buenísima Vamos, vamos, vamos Que no se escape, que no se escape Estoy tosiendo, estoy tosiendo Ya estoy, ya está No, no, no les dejes Vale, 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 vale Venga Buenísima, tío Venga, chico Voy a cerrar esta puerta No voy a hacer que tenga alguien por aquí Mira, el Ren Nos debe la vida padre, chaval Lo que hemos hecho aquí Es demasiado bueno Venga Ay, Dios Qué buena Tres a la vez, ¿eh? ¿Tres esposados? Todos esposados Retimido Continúa admisión Vale El centro de análisis Cuidado Estoy escuchando gente Sí Creo que es esta puerta Y están diciendo que no nos disparen o algo así Voy a mirar ¿Qué hacemos? ¿Miras tú? Estoy viendo gente a la otra Vale, está aquí Tú no tienes granada de humo ya, ¿no? Voy a abrir con C2 Y entramos como tú ya sabemos ¿Vale? Vale Vale Qué chungo Vale, prepárate, ¿eh? Habrá que protegerse muy bien Que un disparo aquí puede se montar ya Ahí voy Tres, dos, uno A ver, entra No, no estás buscando problemas, cabrón Tira la pistola Vale Yo la he tirado Yo la he tirado Uno por lo menos Venga Retiraos Eso es Vale, ¿dónde vas, cabrón? Cete No, no, y no te vas a... ¿Tú? Sí Dale, dale, dale Vale, vale Eh, ¿qué haces tú? Que te tiras al suelo, chaval ¿No has tirado al suelo? Vamos, joder Aunque sea real Yo lo he quitado Alex ¿No había un objetivo de maletines o algo así? Hay que mirar muy bien por aquí Ya lo miraremos Es que, eh, creo que nos hemos saltado Salas Una gran parte de salas con gente civiles, ¿no? Vale Venga, machotas Vale ¿Qué hacemos? ¿Tiramos para atrás, entonces? Bueno, es igual Esta sala, ¿no? De enfrente, dices Vale Tres objetivos completados ¿Dónde te encuentras? Aquí puede haber más gente perfectamente, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde hemos entrado? Vale, ya está, ya está Echa un vistazo, mira Otra sala bastante amplia Yo creo que todo estaba en el de aquí Eh, no, no hay nadie Bueno, a simple vista Tienes que ir con cuidado Entro Venga, estoy contigo Ya estamos con las típicas maquinarias Que están estorbando para que haya alguien detrás Vale, aquí hay un tío Hay dos, tías Rehenes todas No hay nadie, ¿no? Es que yo creo que están todos ahí Sí, yo creo que están todos ahí directamente Vamos a detener Vamos a detener Ya está al suelo, anda Otra que no se estira a mí Cago en la puta Ya, 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 ya se estira a la puta Locos, encima que veníamos aquí Venga Eh, creo que le da demasiado a uno Vale Ese se había quedado al suelo, tío Yo, bueno Espérate, que recargo la secundaria Voy a apagar la internet ¿Aquí qué podemos ver? Vale, ya está Aquí vemos, hay sangre en el suelo ¿Abro? Sí, sin pensarlo Vale, aquí hay una de exit Vale Voy a mirar a ver qué hay Nada, no Estoy escuchando gente por ahí Ah, ascensores Lo hemos cerrado antes Vale, sigamos por aquí Esta sala no está limpia, creo Esta de aquí Esta? Eh, échate a un lado que abro Que esta es fácil Escucha Ah, la gente está arrestada ¿Sí? ¿Qué nos queda, entonces? Nos quedan, eh, tres personas por arrestar Y un arma por informar al COT Hemos estado Ven por aquí un momento, a ver Hay una sala que no hemos despejado Y que hay un grupo de gente No sé cuál Esta por la parte inferior, creo Vamos abriendo salas Con mucha cautera Tampoco no a lo loco O sea, sí Y fijémonos en todo Cuidado, eh Que nadie te garantiza que no Pueden haber más Vamos a echar un vistacío Vale, este está aquí Todas las armas recogidas Hay un arma que no está recogida, eh A ver ¿Veamos por aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, por ahí no hay puertas Ah, sí Hostia, claro que sí Pero ahí está todo bien Tú aquí has informado de este, ¿no? Quizás no Ah, sí, sí, sí Vale Vale Por aquí, eh Creo que por aquí hay una Me da miedo ir tan a lo rápido, ¿verdad? Sí, me da miedo Porque en algún momento Nos íbamos en un tiraco sin querer Esa puerta la hemos limpiado La central workstation esta Esa no me suena para nada A mí tampoco Hay una puerta abierta aquí, eh O sí Quizás sí que hemos estado Espérate un momento Voy a mirar por aquí Vale Voy a mirar aquí A ver qué hay Aquí hay muchas puertas dobles ¿Dónde estás? Aquí Lobo, Lobo No, abro estas, eh Estoy detrás tuyo Más puertas dobles, tío Y esto es el principio de la misión Vamos por aquí, eh Si quieres podemos subir por las escaleras Por aquí, a ver si nos hemos petado Voy contigo Uy, hay puertas cerradas aquí Vale, este tío muerto No lo hemos informado Y este tampoco Hay más puertas Voy a echar un vistazo aquí Vale Vale, ya está todo Solo nos queda asegurar el maletín ¿Tenemos que buscar un maletín ahora? Sí Aquí hay gente en el suelo palpada Eh, no sé que quizá no tenemos que asegurar nada Con que informemos y ahí lo hagamos todo bien Ya está ¿Esa puerta que has mirado, que había? Mira Mira, hay gente en el suelo Cuídalo Vale, cuidado Hay puertas abiertas ¿Hemos estado aquí o no? Sí, porque este está informado El de enfrente también, entonces ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a buscar un maletín ahora Mmm... Sí Y una arma Y... Un tío Bueno Y dos tíos A los que informar ¿Dónde puede haber un maletín? Nos separamos, ¿vale? A ver Ten cuidado Me metas un tirapa No más Mira, aquí ¿Has informado ya algo? Sí Entre la multitud que hemos detenido antes Que eran tres a la vez Había uno que no habíamos informado Ahora en búsqueda del maletín Vale, todos los tíos están informados al coche Solo queda una arma Joder Y ahora va a encontrar las armas Exacto Vale Recuerdo que hicimos una misión de SWAT Que las armas puedan estar en estanterías y demás Así que... Vale Estoy contigo No volverá a bajar Este es el supuesto maletín, tío, pero es que no... Sí, sí, hay cosas que parecen maletines Pero... Después no te escala la opción de hacer nada con ellos Voy a sacar la linterna ya No habrá nadie, ¿no? Me cago... Eh... No Se supone, ¿eh? Una puta arma, ¿eh? Una puta arma Creo que con que aseguramos esa arma ya superamos la misión Porque el maletín ya se supone que está seguro Espérate que no se haya buggeado el arma, ¿sabes? ¿O no? Con alguna textura del suelo ¿Qué ocurrió? Macho, ¿dónde puede estar el arma ahora? No sabes Por aquí Joder Por esta sala Sí, ya se hemos quitado a todos, ¿no? Menos a uno Sí, pero es que ese uno puede ser que esté por ahí En algún mostrador o algo, ¿sabes? Ahora hay que fijarse bien Pero muy bien Macho, yo veo aquí toda la paña que no tienen arma Vale, aquí hay que ir Y ahí mirado yo Hombre, si estás aquí Ay... Qué mareo, tío Qué mareo Cómo te lo harían por un lado Nada Joder, pues debe estar súper escondido, chaval Pues aquí no hay nada Yo no sé si estoy dando vueltas en círculo, tío Ya mirarás tú dónde está el saldo Y después espérate que si la conseguimos Tengamos que buscar un maletio No se ve nada Estará en la parte de arriba creo Porque abajo hemos mirado, vamos, todo el rato Es que hemos hecho una limpieza increíble Si lo primero que os he hecho es quitarles el arma Quizá no es el arma de un tío, ¿eh? Es que es la putada Ya llevamos un rato, ¿eh, tío? Un rato largo aquí Sí Estoy viendo a ti pasear como yo, tío Después haremos el sistema de cortes Si Si no va a ser el arriesgo Que ya la misión la íbamos a ver completado hace ya media hora Si es que estoy mirando hasta las estanterías Para ver si hay un arma y todo, ¿sabes? A ver Bueno, aquí me sabe todo que está completado menos el maletín 44 informados al COD Y que de las armas a mí no me sale A mí me sale 15 de 16 Joder Pues yo hemos visto aquí todos terroristas Y no tienen ningún arma Al saber Ay, Dios santísimo Venga, va, que esto ya está hecho Hostia, solo tenemos que Que no hay nada, tío Estoy mirando incluso en esta habitación de exit Para ver si está por el suelo o algo, ¿sabes? Solo hay ratas muertas Yo creo que hemos mirado por todas las partes ya Hostia Hombre Que mareaco, tío A ver Intentemos buscar el maletín o algo, yo que sé Es que creo que el maletín lo superaremos cuando superemos lo del arma Pues ya puede haber aquí un milagro Bueno, vamos a la sala del maletín, ¿vale? Sí, pero ¿Has visto tu maletín o algo? Sí, arriba hay un huevo Solo que ninguno funciona Pero vamos a eso Ves a comprobarlo, anda Debajo ya Bueno, va, voy a subir A ver, maletín, 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 maletines Aquí tenemos mierdas varias Aquí tenemos dos maletines que no hacen nada Es tonterías, tonterías abiertas, no hacen nada A ver Aquí no aparece ninguna opción tampoco Oh ¿Qué has hecho? No sé ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? Eh, le he dado a un ordenador Me cago en, chaval ¿Y eso qué es el maletín o qué? Eh, ni puta idea ¡97, chaval! Chaval, pero estoy orgulloso Debe ser por el tiraco que me has metido Seguro Hombre, claro Hostia puta Y... Y bueno, gente Después de buscar como unos posesos durante media hora ¿Y después qué era? ¿Un ordenador, tío? Sí, no sé Si estás ahí, estás ahí mirando un ordenador Sí Yo le he dado y ahí Estaban jugando ahí al Tekken, tío Y bueno, ahora sí Ya sin más dilación Misión complicada La siguiente más aún ¿No? Sí Hemos dejado la más difícil Y bueno, sin más dilación Despídate, hermano Adiós, gente Y hasta la siguiente He perdido el último Sé bolt